Vamos a hablar ahora de la Dirección Central Antinarcóticos, DICAM. Apresaron a un total de 39 presuntos distribuidores de sustancias estupefacientes, sustancias controladas, en medio de acciones antidrogas que se desplegaron en las pasadas 24 horas en distintos puntos del país. Entre las acciones se precisa, o lo precisa, sí, un parte de prensa, fueron ocupados 3.631 gramos de cocaína, marihuana y crack. De manera individual, el personal del DICAC informó que el decomiso se trata de 129,2 gramos de cocaína, 3.501 de marihuana y 0.8, no llega a ser un gramo de crack. La policía además informó que fueron ocupados 10.398 pesos en efectivo, 7 celulares, 7 motocicletas y también un arma de fabricación casera.